Bueno, aquí es por la mañana, domingo y hoy volamos a España Ahí tenemos los últimos trapos que no les dio la gana de secarse ayer Y tienen que entrar en la maleta ya hoy Son las 8, nos vamos a andar, a las 9 tengo barre y luego quiero ir a hacerme las uñas Así que, y aún así tenemos que terminar cosas en casa como la maleta, aspirar y fregar el suelo Así que nada, nos vamos a poner las pilas Y ahora barre Acabo de llegar a casa de barre Y mirad que pedazo me ha dejado la clase de barre Me he duchado, no me he maquillado porque no quiero ir maquillada al avión Quiero tener la piel limpita Me he vestido con la ropa con la que no voy a ir al avión Hoy hace un día de calor bastante grande, entonces me he puesto los leggings a estos Y la camiseta que me compré ayer Nada, vamos a ir ahora a desayunar Pero antes de eso, si habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que no se me secan los trapos La maleta estaba hasta el último minuto Voy a meter lo último que me queda en la maleta Pau está regando las plantas, poniéndolas todas juntitas para que... Bueno, un sistema de río que ya hicimos cuando nos fuimos la vez anterior a España Recogiendo un poco en casa Y nos vamos a ir a desayunar por fin Y luego al aeropuerto que queremos ir tres horas antes Porque los aeropuertos están así en verano Y el de Los Ángeles parece que no tiene muy buena fama Así que, al lío Anoche puse algunas cosas así en perchas para que hubiese como más corriente entre la ropa Y esta mañana lo más mojado lo he sacado aquí al sol Estos son los pantalones que voy a llevar puestos Pau, tus pantalones siguen fuera Vale Y sí, sí que se han secado Este es el sistema de riego de Pau Pone unas cuerdecitas, tiras de alguna camiseta vieja, lo que sea Y así pasa, el agua nos fue súper bien en la casa Esperemos que aquí también funcione Ya he terminado con mi maleta pequeña Ahora estoy con la maleta grande Básicamente llevamos los zapatos y chuminadas Tampoco llevamos que las chuminadas van bailando Y nos da miedo pues que algunas cosas se rompan Otras se estropeen porque son comidas Entonces Pau va a trasvasar cosas de su maleta a esta maleta Para que esta vaya más apretadita Aquí le llevo la bolsa así a mi padre Que se la dejó cuando vinieron Y se la llevo Mira cómo te la llevo, papá Llena de regalitos Y aquí viene Pau ¿Lo pones ahí? Sí, en esa parte que no hay nada, ¿no? Pau se ha doblado todo perfecto, mirad Lo tenía todo súper cuadriculado en su maleta A ver que me duele, quitar esa de mi maleta Ya Esto no te lo pones en el aeropuerto No, voy a llevar una sudadera Voy a hacer un cambio de camiseta Otra cosa que preparé ayer es mi bolsa de aseo de cremas y potingues Así que evidentemente esto va en la maleta grande La tuya también, ¿no, Pau? Mi bolsa de aseo de maquillaje está preparada también Por aquí no llevo mucho potingue porque no me estoy maquillando mucho en verano El gustazo es que la maleta de Pau va prácticamente vacía Nos permite quitarnos las zapatillas, pasar el control y ponernos las chanclas Que normalmente llevamos las zapatillas en la mochila pero llevamos los ordenadores y va a todos los hombros Así que vamos a meter eso ahí Alguna chaquetilla igual también para el avión Tengo que llevar ordenador personal, ordenador del trabajo Voy a poner un poco de orden en la cocina Voy a pasar la balleta por todo, a quitar lo que esté por medio Poner las vajillas con lo que haya Y tal cosa, que se quede todo listo Y tal cosa, que sea, 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 sea Ya no sé qué he grabado, qué no he grabado Porque siempre antes de los viajes Aunque vaya muy organizado y creas que llevas tiempo Luego siempre hay un momento de caos Lo que veis por detrás es el lavavajillas En la cocina se ha quedado todo hecho En el baño, aunque no he grabado Lo he limpiado, se ha quedado todo hecho Y aquí están mis maravillas, he hecho cuatro bocadillos También nos llevamos galletas de chocolate Mango deshidratado, súper bueno Estas galletitas que en realidad ya quedan dos Porque me las he ido comiendo desde el viernes que las compré Un bizcochito de avena con chocolate Una barrita de higo Estas barritas están muy buenas, la Go Macro Dos plátanos, y no sé si en el aeropuerto Compraré unas patatillas, pero Llevamos muchísima comida Pero entre que hacemos escala en Madrid Toda la pesca es como yo prefiero llevar comida Sobre todo porque como cada poquitas horas Entonces prefiero llevar comida y estar tranquila con eso Y nada, el tema maleta Aquí están, la de Pau al final va vacía Hemos metido ahí los ordenadores y vamos a meter ahí también la comida Para al pasar el control Cogerlos y así no llevamos la mochila ni el bolso cargado Esta es la maleta que va con la ropa de Pau y las cosas random Y aquí está mi maleta Y esto no aquí Y luego esta es mi mochila La que yo voy a llevar En vez de la grande porque no planeo llevar tanto peso Como en otros viajes Voy a meter aquí la botella de agua Que la llevamos vacía para llenarla Pasado el control Luego llevo aquí un ordenador Aquí mi conjuntito de cables auriculares Y toda la historia No sé si cogeran uno de estos Baterías y cámaras Aquí lo meto, aquí lo meto Espera que abajo van a ir a cables y cosas Si quieren meterlo ahí Y en el bolso meto Gafas de la vista Lentillero Que creo que no está bien cerrado Porque estoy mojando las manos El teléfono ¿Y qué más he metido? Ah, y las gafas de eso me las llevo en la cabeza Vamos a comer por fin Malas noticias con el desayuno Hemos llamado al sitio al que queríamos ir Y nos han puesto por primera vez la historia Que es súper grande en waitlist Así que como que no queremos hacer la lista de espera O sea, no queremos estar de la cola de espera Por si nos llevan súper tarde e ir agobiados Vamos a ir a coger un café y una pasta Y así estamos tranquilos Porque queremos irnos para el aeropuerto Con más de dos horas O sea, normalmente iríamos con dos horas Pero tal y como están los aeropuertos Este verano Nos vamos a ir con tres O sea, que tenemos que dejar Todo en casa Llamar a luz O sea, cerrar la casa Llamar al Uber Llegar hasta el aeropuerto Que estamos como a veinte minutillos Y eso, estar tres horas antes Enteras Así que Para ir con más calma Vamos a parar en una cafetería Porque además a estas horas Los restaurantes están Pues eso De domingo Lunch Lo que sea ya Todo lleno Y hay pues eso Con las colas Bueno, es que No hemos llamado a ninguno más Pero Nada más que estar en el coche Se ve que hay Mucha gente en la calle Porque eso Porque es domingo Así que para no estresarnos Vamos a ir al café Nos hemos pedido unos Oats Es como se llama Avena Lo que yo me hago en casa Pero frío En vez de caliente Y luego este bizcocho De naranja luchía Que nos vuelve locos Nos encanta Para mojarlo en el café Todo que cambiarse de ropa Voy a quitarme los leggings Y me voy a poner esto Que esto es comodísimo Como Legging Absoluto No sé si dejarme esta camiseta Outfit de aeropuerto Me he dejado la misma camiseta Me he puesto la suadera Esta que es fácil Le quitar y de poner Los pantaloncitos Estos Que no me quito Bolso Mochila Y gajo de tesoro Y aquí tenemos El resto de cosas ¿Quién tiene muchas ganas Y se hazaña? ¿Quién tiene muchas ganas Y se hazaña? Ya estamos en el aeropuerto Y sí, sí que hay gente Mirad ahí Yeyeni ¿Cómo se porta mi niña? Podemos hablar un momento De lo bien que se porta Yeyeni Cosita Ya hemos pasado el control Y debemos ser los únicos viajeros Este verano Que han pillado un aeropuerto Parecía que había mucha gente Pero luego Súper bien Hemos tardado Súper poco Nos quedan dos horas Hasta que salga el avión Y hemos hecho La primera parada de rigor El baño Y ahora estamos en Ahí se rellenan Las botellas de agua Y ahí delante también Y está Pau Rellenando las botellas de agua Y vamos a comernos un sanguí Porque ya tenemos hambre otra vez Y no sabéis lo bien Que se está portando Yeyeni Increíble Ya nos hemos cambiado Las chanclas Y aquí está mi gordita Yeyeni ¿Dónde está papá? Nos hemos sentado justo enfrente En nuestra puerta de embarque Porque allí está aquello así Y justo enfrente se estaba más vacío Íbamos a comernos un bocadillo Que ya tenemos hambre Cuatro y pico de la tarde ¿Se da, no, Pau? Y el vuelo se da a las seis Ahora está allí revuelta Porque ha olido la pelota ¿Sí? ¿Por la pelota? Vale Voy a ver si encuentro En la tienda de Trap De Hollywood Reporter Una patatilla Para acompañar el sanguí Esto solo se puede llamar suerte Mis patatas favoritas En el aeropuerto Ahora sí Ahora ya sí está el kit completo Despegamos justo a tiempo Hace un minuto que hemos despegado Y era lo que se esperaba Ahí decimos adiós a Los Ángeles Los Ángeles Estamos en Mallorca ¡Pau! ¡Pau!